Viene muchachos Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz ¡No puedo! No puedo entrar Ni que me ha colmado Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí No más para mí No más para mí No más para mí